Más que nada es el después de todo esto. Estar preocupado y creo que el gobierno y las autoridades, a quien les compete es no ocuparse del después de las personas que estamos acá. ¿Cuál es el después? Y cuando salís a la calle. Hay mucha gente que sale sin nada, sin nada, hasta sin familia. ¿Cómo va a ser tu vida cuando salgas de acá? Como estaba hace casi dos años trabajando en la finca, es volver a casa y tratar de reencaminar, porque para mi familia no ha sido fácil llevar este tiempo sin que yo esté allá. Y tratar de volver a acomodar todo como estaba. Recién me decías que el día más feo quizás es cuando vienen a visitarte. En lo personal, sí. En lo personal para mí es el día más complejo, más duro, porque uno tiene que poner cara que estás contento, aunque a veces no lo estás. Para la familia, sí, se finge un estado que uno no tiene. No es bueno saber que van a revisar a tu familia por si traen algo indebido. Y bueno, después de tener dos o tres horitas de compartir un mate, una charla, comentarnos lo más que se pueda, y después la despedida, bueno, eso es bravo. Porque se van, lo ves de una tela que se van y bueno. Sergio, hay mucha gente afuera que cree entender o saber cuál es la historia de tu vida, de por qué estás acá. Contame vos por qué estás acá. Cometí errores, muchos, muchos errores. Administrativos, siento errores administrativos. A veces forzados, la mayoría forzados por la situación económica. No había mucha alternativa. Había que conseguir plata para pagar sueldo, no llegaba plata y bueno. Eso llevó a tomar decisiones. ¿Qué hiciste concretamente? Pedir créditos con cheques, que fue lo que pasó. Y después no los podíamos pagar. Ya lo tengo asumido. Mi familia también, aunque es difícil. Cada vez que hablamos, cuánto falta y cuánto falta y cuánto falta para volver a casa. ¿Quién es el que más te pregunta cuánto falta? Mi papá. ¿Tu papá? Mi papá hace 20 años que sufre, 21 años ahora, depresión. Una depresión fuerte. Y la verdad que es difícil sobrellevarlo. Estando acá, cuando se muere mi hija, mi hija más grande fallece en el 2003. Y bueno, eso fue un golpe para él muy duro. Y lo mío, él ya venía con depresión y el psiquiatra que lo atiende, lógicamente, un golpe fuerte. Un golpe fuerte para mi familia ha sido tremendo. Pero lo llevamos. Lo llevamos porque yo, ¿sabe cuál es mi tranquilidad? Que se lo digo a todos. Es que en Santa Rosa a mí me conocen. Y conocen a mi familia. Entonces yo, en el 2015, a pesar de todos los quilombos, porque ya había quilombos en el 2015, gané las cinco elecciones. Ganábamos las pasos provinciales. Se desdobló ese año y ahí fue todo. Por eso fue todo el quilombo político. Con la presidencia y en aquel momento el gobernador. Léete todos los expedientes. No hay ni una causa que diga, mirá, salgado se llevó cinco pesos en la bicicleta, en una casa. No tengo casa. Vivo con mis viejos. Y en su momento, cuando era intendente, alquilaba. De toda la gente que te puede haber jugado en contra de la política, como dijiste, es algo político. Y que uno entiende, le apuntás tanto a radicales como a peronistas en los últimos 15 años. ¿Quién sería el que le apuntás? No, no hace falta decir no, hombre, pero... Porque ya está todo claro. O sea, hoy día muchas cuestiones se manejan. Lamentablemente no hay mucha división de poderes. Pero, bueno, yo creo que... Yo saber que tengo confianza de que algún día todo esto va a salir a la luz. No para poder ejercer un cargo, ni mucho menos. No es lo que me interesa. Me interesa volver y trabajar. Entonces, viste, el teléfono nos permite mirarnos con la videollamada. Saber que están bien. También ellos están tranquilos. Porque vos les decías, acá está todo bien. Y esto no es un jardín de infantes. Es una cárcel. Por más que esté tranquilo, pasan cosas, como en todos lados. Toda gente grande, todos hombres, entonces... ¿Sentís que lo que pasó con vos, tan cercano a lo que pasó con Lobos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿le hicieron daño al peronismo? ¿Sentís que tu historia le hizo daño al peronismo de Mendoza? Igual creo que hay gente que le ha hecho mucho más daño. ¿Pero vos sentís que sí? Seguramente, sí. Seguramente. Fue muy mediático. Muy mediático. Después la corte me dio la libertad. Porque por el que motivo había sido todo mal hecho el procedimiento. Pero bueno, ya era tarde y estaba en mi casa. ¿Y ellos te hicieron más daño? Y hay gente que ha hecho mucho más daño. Muchísimo más daño. Y estaban por ahí con traje. ¿Este lugar es como te lo imaginabas? No. Nunca había entrado. No es ni como en las películas. Tampoco están ahí en las películas que son muy extremas, o series que son muy extremas. Pero no. Es como todo. Hasta que no te pasa no sabes. ¿Y no has tenido problemas con nadie? No, gracias a Dios no. Alguna discusión normal. A veces de política. Pues se habla de política. ¿Se habla de política? Sí, se habla mucho de política. ¿Hay mileístas? Hay mileístas. Discutimos mucho. Bien, discusiones de gente grande. Y bueno, ¿y hay peronistas que te reclaman o algo así? ¿Hay peronistas? ¿O hay peronistas que te van a caer? Hacemos autocrítica. Hay unos fanáticos también. Hay un viejo fanático que cuando vea se va a reír. ¿Ah, sí? Es muy fanático, sí. Y vos, ¿cómo estás hoy con el peronismo? Con el peronismo siempre bien. Por ahí hay partes del peronismo que no... ¿De Estefanis? La verdad, la conocí como reina en 2010. Después ya estuvo siendo funcionaria pública con Paco Pérez. No, no me gusta la gestión. ¿Por? No es peronismo. ¿No es peronismo? No. No es peronismo. Meter a toda tu familia antes no es peronismo. Es mi opinión, ¿no? Está bárbaro. Mi opinión. ¿Y la gestión? Y la diferencia que hay, ¿no? Ver gente hoy día, esa brecha entre el intendente, el funcionario y el empleado clase 3. Están 80 lucas más o menos. 20 sueldos de diferencia. A tener una casa mansión. A que el otro viva, si es que puede, en un rancho. Porque alquilar ni hablemos. Esa brecha no es de peronismo. Para mí no es mi apreciación. ¿Te acordás el momento en que dijiste, la puta que lo perió, voy a ir preso? No. No, porque no lo pensé nunca. Pero en algún momento tuviste la certeza. Cuando caí, sí. Cuando caí, lógicamente. O sea, que fui y me entregué. Vengo y me entrego acá a la colmena. La colmena que está en calle Belgrano. Y bueno, de ahí un día estuve. Y de ahí me traje uno acá al módulo de funcionarios. Y fue tremendo. ¿Y cómo fue avisarle a tu familia? No sé, a tus hijas. Tu cama chica era muy chiquita. Tremendo, tremendo. Llegar acá fue tremendo, llegar acá fue tremendo. Venía con todos los miedos. Como chancho en un móvil, como se dice. Venía esposado, imagínate. ¿Venía solo? No, venía con dos compañeros en ese momento. Que estuvieron, veníamos los tres juntos. Por la misma causa. Ellos estuvieron cinco días, seis días. Y bueno, yo estuve ocho meses. Y veníamos reasustados, imagínate. Con las lágrimas en los ojos. Llegar acá, esto no era como está ahora. Totalmente distinto, era todo tela. Y era tarde noche, me acuerdo. Entramos, creo que por ahí entramos. Nos bajaron acá. Bueno, nos estaban esperando y nos llevaron. Y después siempre me acuerdo de un gordo que justo estaba jugando a la pelota. Un gordo, gordo, gordo. Y el gordo se me paró en la tela, viste. Y me decía así, te vamos a matar. No se imaginaba. Y era todo en chiste. Pero yo, susto que traía casi un muestre. ¿Qué haces ahí? ¿Lo mirás para abajo? Sí, lo miré y seguí caminando. Y me van a matar, me mataron. Es lo que me dio el susto que tenía el mío, era tremendo. Y después entra el gordo, viste. Estaban jugando, entra él y viene y me saluda. A mí estábamos jugando. ¿Te dio vergüenza estar preso? No, nunca. No, porque yo estoy tranquilo. Vos me vas a ver tranquilo. Yo me fui en libertad y hice mi vida normal. Nunca tuve. Yo no. Me entendía. Lo que siento es que también es un tema social o cultural. Es un tema social o cultural. La gente te hace la cruz. Y si vos no cambias eso, nunca va a cambiar nada. Y entonces siempre vamos a estar peor. Porque esto acá, todos nos vamos a ir. ¿A vos también te cambió la mirada que tenías? Creo que tiene que haber algo que coordine entre las distintas patas del Estado, que son un montón, en trabajar. Porque te vuelvo a repetir, acá hay un montón de chicos jóvenes que no han terminado la primaria por algo. ¿Cuánto crees que te queda acá adentro? Y yo llevo el régimen progresivo de la pena, como dice la ley. Así que esperemos que sean unos pocos meses. Por lo menos para el primer beneficio. Estamos ya ahí pidiendo. ¿Que son salidas transitorias? Ya la hemos pedido. ¿En 2024 ya podrías tener tus primeras...? Debería, debería, sí. Y además de tus viejos y tus hijas, ¿se te ocurre algo que tenés ganas de hacer? Sí. No, eso, ir y sentarme con ellos. Acá valorar hasta, no sé, un mate que antes no le das bola, o por ahí decir, no, tengo que ir a hacer otra cosa. Y acá saber lo que haría por ir y tomar un mate. Mi sobrino hace dos años que no los veo a los dos. No se puede. No, no sabe lo que... Por un mate, un mate. Un simple mate y con eso me conformo. Gracias a ustedes. Me quedo con dos cosas de lo que dice Salgado. La primera, que acepta haberle hecho daño al peronismo. Sí. Lo de él, que aparte fue en un momento en el que también se daba paralelamente a lo de Lobos. Claro. Son situaciones distintas, pero fue al mismo tiempo prácticamente. Claro. Y después, ¿cómo le pega a Estefanís? Sí, tal cual. Y el hecho de que... No es peronismo. No es peronismo. Y habla de la diferencia salarial entre funcionarios, básicamente. Este año ya... Y habló también de tener a su familia en la municipalidad, dijo, ¿no? Claro, meter a toda tu familia no es peronismo. Claro. Picante. Vale resaltar que ese y el de Lobos son dos casos de hechos de corrupción que han sido juzgados y con condena. Una cosa extraña en la Argentina. Sí, totalmente. Ver que llegue en esa instancia. Totalmente. Hagamos...